Bordel Caballero tiene 7 años de vida. Empezamos a finales de 2011 y en unos meses ya estábamos tocando. Hemos hecho un EP de debut que salió en CD y en vinilo de 7 pulgadas y después de unos cuantos de años ya pudimos centrarnos en el disco. En el disco Noxidado que es nuestro último trabajo serio, completo y a partir de ahí es como que la banda ya tiene un poco de personalidad y somos lo más parecido a lo que queríamos ser. Y bueno, últimamente hemos sacado un single, el Hang and High, para este año que abre una serie de versiones que teníamos ahí en la recámara que no sabemos muy bien qué hacer con ellas y meter una de regalo en algún disco, sacarlas todas juntas. Pero bueno, es un material que en breve tiene que salir. Y nada, el objetivo es hacer un siguiente disco y crecer, crecer poco a poco. Hacernos, en vez del Bordel Caballero, el Bordel Patrol, la patrulla a la borde. Pero bueno, no, sí, seguir con la identidad que pillamos en el primer disco, en Oxidado y adelante, y adelante. Esto en realidad lo hacemos porque no nos queda otra. Es un poco como, te ha tocado, eres músico, eres rockero, si no, no duermes tranquilo, ¿sabes? Es así. Una condena. Sí, es una condena, estamos pagando una condena. La pena de Bordel Caballero. Pero es para toda la vida. Esto... es rock and rock, tío. Es que... yo qué sé. Es que... yo queaba... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video